Tengo una patita de conejo que me da muchísima suerte, es como imán pa' las nenas Paseaba tarde en la noche, cuando divisa en la esquina A una preciosa mujer, elegantemente vestida Con zapatos de taco alto, carter y joyas muy finas Un tremendo maquillaje, una sonrisa adivina Un tremendo maquillaje, una sonrisa adivina Rápido me le acerqué, y hasta le toqué un bocina Para que se percatara, que la migra ya la tenía Hacia donde te dirige, le pregunté pa' seguida Y ella sorriendo me dijo, papi vamos a donde tú sigas Y ella sorriendo me dijo, papi vamos a donde tú sigas Gracias a mi patita de conejo le mante a aquella mujer Y si usted no me lo cree, lo bueno vino después Y cuando se montó en mi coche, le dijo que bailar quería Dije que si yo no tenía dinero, ella sin perraña lo ponía Y como a mi me gusta el dulce, me la llevé para un negro Y ahí estuvimos bailando, casi hasta que amaneció Y allí con mi pelo y me guillé sin gastar de un centavón Esa patita de conejo me está dando resultados Tengo una patita muy singular, esa patita me pone a gozar Donde quiera que voy me la llevo, con ella es que yo puedo economizar Tengo una patita muy singular, esa patita me pone a gozar Con ella he conseguido todos los que tengo carros, mujeres y tremendo apartamento Tengo una patita muy singular, esa patita me pone a gozar Ella por Peter Velázquez, rapi le apirme el adiós para que el aceite me acompañe Tengo una patita muy singular, esa patita me pone a gozar Y esa patita de conejo no la dejo caballero, se lo juro, mire por la nena Tengo una patita muy singular, esa patita me pone a gozar Yo tengo ya la patita, que tanto te prometo mamacita Tengo una patita muy singular, esa patita me pone a gozar Te la voy a enseñar, la voy a sacar Tengo una patita muy singular, esa patita me pone a gozar Óyeme, con esa patita que yo tengo, y con la selecta de palo ¡Vamos! Así es, mi hermano Como ha cambiado mi suerte Ahora que ya lo tengo todo Siempre estoy en el ambiente, mi gente Así es, mi hermano Como ha cambiado mi suerte Algo me dice aquí adentro Esa mujer que no mire hace porque algo quiere Así es, mi hermano Como ha cambiado mi suerte Ay, así es, mi hermano Estuvimos gozando y yo no, 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 no me fui de mente Así es, mi hermano Como ha cambiado mi suerte Oiga, pero que barbaridad es la mami Que buena es tan recente Así es, mi hermano Como ha cambiado mi suerte Así es, así es, así es, así es, así es Pero era la novia de Vicente Así es, mi hermano Como ha cambiado mi suerte Aprovecha que estoy bien sabroso Soy igual amachoso Y me teme el diente Así es, así es ¡Oye, ve! Tengo una patita muy singular Zapatita Oiga, yo te lo digo, caballero Cuando la vi se me da Yo la pensí que buena está Tengo una patita muy singular Zapatita Me por un clic Canta verga yo cuando despierto de la de madrugada Tengo una patita muy singular Zapatita Oiga Tengo una patita muy singular Sabrosita Compruebala Tengo una patita muy singular Zapatita Oiga